Comercializadora La Popular de Sinaloa presenta ¡Miercoles primero de Julio Tomatesta! Comunicando los precios del jitomate en tiempo real Su amigo Lando Palomino les informa ¡Ah! Y su compa Pancho también ¡Oye Lando! ¿Tú sabes cuál es la fruta que más se parece a las nachas? ¡No! ¡Pues dame una pista! ¡Pues las pasas! ¡Un hombre te entró Julio bien alegremente! ¡Y a ti el nervio te dejó callado! ¡Oh! Pasadena es una ciudad de Estados Unidos ¡Pues préstame un baro para ir a desayunar! ¡El clima! En las áreas productivas del país Las ondas tropicales número 10 y 11 Sumados a otros fenómenos meteorológicos Van a causar varias afectaciones en la república ¡Ay! ¡Arrancamos! Habrá lluvias y cada una Con riesgo de granizos intensos para Guanajuato y Michoacán Muy fuertes para Nayarit, Guerrero, Jalisco Y chapas y fuertes para Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Oaxaca, Querétaro, Colima y Estado de México Se esperan vientos fuertes para Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas El día de hoy va a estar muy caliente De 40 a 45 grados Va a estar para la Baja California Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Y Campeche Los demás estados con producción van a estar de 35 a 40 Excepción de Hidalgo Chapas y Estado de México Hablando de los precios En las diferentes plazas de la República Mexicana Para Iztapala, para la Central de México Los precios de los cartones muy buenos en color rojo Van de los 130 a los 120 Más regulares de 110 a 90 Y ya los más malos de 80 a 70 Los precios se bajaron ¡Ah, tienes boca de sapo! Ayer lo dijiste Los rayados y tres cuartos se mantienen de 10 a 20 pesos arriba Pero no todos Hay algunos vendedores que con tal de mover el producto Ya no están haciendo diferencia Se ha tenido poca venta para las tiendas Hubo bastante entrada Y hay quienes se quisieran sostener los precios de ayer Pero casi, casi no tuvieron venta Las cajas pepineras Van de los 180 a los 140 Se bajaron más los precios Porque no hubo casi venta tampoco Hubo algo de entrada Y mucho regular Hay quienes igual quisieron mantener el precio de ayer Pero no les funcionó Los plásticos de invernaderos De 20 a 22 kilos Que están en color rojo Se han cotizado de los 220 a los 160 Hubo entradas por parte de Hidalgo y Puebla Hay quienes tienen mucha calidad Y fueron los que dieron el precio más alto Pero porque también aprovecharon las ventas de la madrugada Para quienes no alcanzaron y están vendiendo a los 180 para abajo Aparecieron las tres tablas Que van de los 180 a los 130 dependiendo la calidad Y la mayoría viene de Zacatecas y Aguascalientes Hubo entrada igual La venta está lenta Pero en Guadalajara Los precios de los cartones muy buenos y rojos van de los 140 a los 120 pesos El día de hoy se subieron un poquito Para la venta está más calmada que ayer Hay precios más baratos para los que tienen calidades regulares Que es la mayoría de lo que está entrando a la central Hay un poco de compras por parte de las tiendas Las taras de 20 kilogramos van de los 160 a los 120 Hay mucho carro que se ha quedado desde el domingo pasado Y esos inventarios están dando de 120 a 100 pesos Hubo pepineras de 25 kilogramos que van de los 140 a los 120 Pero es la misma calidad regular y sin ventas Monterrey Para nuestros amigos regios Van de los 180 a los 160 en calidades buenas Hay unas muy regulares que están vendiendo de los 150 a los 100 dependiendo del defecto Y otras malas que hasta 80 No hombre, pues hasta un poco más abajo Los únicos que están pagando los precios más caros siguen siendo las tiendas Y sigue muy frenada lo de la exportación Hubo algo de entrada a la plaza Y la mayoría sigue siendo regular por la mancha de agua La venta local está muy frenada Y se sigue acumulando producto en las bodegas Solo mueven si le bajan el precio Siguen cerradas algunas bodegas o con horarios parciales Por medidas sanitarias Como dato de referencia Hay unos muy buenos de invernadero que están pidiendo hasta 200 Pero no ha funcionado Nuestro pronóstico para México es que lamentablemente va a caer un poco más ¡Hambre! Que la lengua se te haga chicharrón y te la coman los gusanos Es que vemos que hay mucho producto en bodega Casi no están entrando calidades buenas Tampoco vemos que hay demanda local La tienda también está comprando menos Las entradas se han incrementado con respecto a la semana pasada Entonces como que ya está durado Y si a eso le sumamos Las labores parciales son nulas de algunas bodegas El peronema lo veo muy difícil Recordamos que estamos en el pico de producción de la primera etapa de verano ¡Ay, no llueve! Casi se va a venir un calorón y con eso más corte Comercializadora de hortalizas La Popular de Sinaloa Nosotros ofrecemos los mejores tratos en el mercado nacional e internacional Con los mejores servicios en logística y atención Buscando los mejores resultados para el productor y sus cosechas Comercializadora de hortalizas Es la Popular de Sinaloa Popularmente la mejor El panorama y el precio para los Estados Unidos Nuestros hermanos americanos se están tirando de los 11.95 a los 9.95 ¡Ah, se bajó un poco más! Pues aquí hay que darle una madrina para que esto suba ¡Échemelo, échemelo a mí! No, Pancho Y eso es que si tienes buena calidad Porque si tienes con mancha de agua Tienes que vender más barato Actualmente la exportación ha tenido un ligero incremento con respecto a la semana pasada Y es que estamos en el pico de producción de la primera etapa de verano La demanda sigue estando muy buena La rotación de los inventarios también El problema de la caída no sabemos con exactitud a qué se deba Vemos varios factores como el cierre otra vez de varios negocios La producción local de Estados Unidos que da más accesibilidad al producto Por el costo del flete Y obviamente que hay jitomates más baratos que tienen mancha de agua ¡Nuestro pronóstico para Estados Unidos va a ser reservado! ¡No, mejor quédate así! Cuando estás diciendo que baja, pues baja Mejor así déjalo Ojalá si me hiciera caso la mica ¡Ay, chiquitita! Bueno, 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 bueno No sabemos en base a las variables que mencionamos cómo se vaya a comportar el precio Hay buena demanda, eso sí Pero de que pueda subir o caer ¡No lo sabemos! ¡No lo podemos asegurar! Esto va a depender mucho también de la oferta que venga por parte de México Como dato de referencia Carolina del Sur y Florida Siguen sus cotizaciones de 15.95 a 12.95 Y California de los 9.95 a los 12.95 Otros estados con producciones locales como Arcanza Están en oferta de 11 a 9 dólares Por lo pronto seguiremos reportando el consumo Los precios inventarios y las entradas ¡Muchísimas gracias a toda la raza jitomatera que nos escucha a través de nuestras redes! ¡Ya somos un chorro total! Un saludo muy especial a la familia de jitomates Montoya A toda la raza de allá de Hidalgo Especialmente al Méndez, a la Borrega y al Machiwi Dice su compa Elber González Que si cuando van al río echarse otro clavado ¡Ja, ja, ja! Chiquitito, lindo, precioso, ven con tu mamá ¿Cómo te quiere tu papá? ¡Ven, papá! ¡Ja, ja, ja! Pero lo más importante Recuerde que Tomateste es un canal amigo de todos los agricultores Si le pasamos los precios Pa' que la quesadilla traiga carnita y no puro frijol Pero lo más importante ¡Lo más importante! ¡Lo más importante! Cuando usted le pregunte cuánto cuesta Usted solo diga Comercializadora La Popular de Sinaloa Presentó Tomateste 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 Tomateste